¡Hola fans de Tokusatsu! ¿Cómo están? Les saludo a su amigo Daniel Pérez en un nuevo video review para nuestro canal de YouTube de Tokusatsu Ecuador. Gracias por seguirnos en toda esta línea de videos que hemos estado haciendo. Hemos hecho ya tres reviews de Megasorts, ahora vamos con una nueva figura, gracias a nuestro amigo Panchito Calderón. Sí, que estoy poco a poco aumentando mi colección. En este caso es Shin Giki Red, la versión femenina. Sí, esta es una figura muy especial para los que vieron Samurai Sentai Shinkenja, les estoy poniendo las imágenes aquí a los lados. Tuvimos la primera ranger roja femenina en Super Sentai, que era la princesa Kaoru Shiba. Aquí sí ya les puedo poner de frente para que ustedes puedan ver bien la imagen con todo lo que, con todo lo que contiene. Sí, se ponen para estas, para que se hagan un poquito la idea. Exacto, para que se hagan un poquito la idea, ustedes recuerdan los de Power Ranger Samurai, bueno, este es de Power Ranger Super Samurai, y aquí en cambio tenemos la versión original japonesa, de Escuadrón Samurai Shinkenja. Me gusta que les hayamos, que hayamos traído estas figuras que son de la misma temporada, por una razón muy importante, vamos a hacer una vez más una comparación entre los juguetes y las figuras de colección. Entonces, ustedes ven aquí, el juguete lo único que tiene es un arma, nada más. Y de un solo color. De un solo color y es, y ya, o sea, solo tiene un accesorio. Aquí, permítanme, voy a acertar un poquito más para que lo vean. Tenemos accesorios a más no poder, accesorios muy pequeños, accesorios incluso móviles, que no se ven mucho en las figuras de juguete. Entonces, voy a utilizar yo, exacto, quiero que miren, por ejemplo, las espadas. En la figura de juguete tenemos, sí, una espada que es diseñada como en la serie, pero es de un solo color. Aquí tenemos un diseño tan detallado, o sea que, wow, podemos ver incluso hasta los, las pequeñas marcas en el mango de la espada. También tenemos la referencia de las articulaciones. Exacto, aquí, exacto, aquí vamos con la referencia de las articulaciones. Primero, observemos los tamaños. Una figura de juguete es obviamente para que estén jugando los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Ya una figura de colección tiene muchos más detalles, muchas más articulaciones. Por ejemplo, con una figura de juguete yo puedo hacer esto y se acabó. Con una figura de colección yo puedo doblarlo, hacerlo, que se arrodille y todo más. Tiene esta flexión de los ejércitos que nos permite, por ejemplo, ponerse en posición así. Esto no lo podemos hacer con el otro. Exacto. Miren, por ejemplo, aquí hasta los pies pueden flexionarse las puntas de los pies, mientras que en el juguete no, son rígidos. Entonces, esta figura, la de colección, siempre podrá mantenerse de pie en cualquier posición que se la ponga. Perdón, en cualquier posición que se la ponga. Mientras que el... Mientras que... Bueno, ya me entendieron. El juguete tiene que estar en una posición específica para poder estar de pie. Si no se cae. Si no, se nos cae. Vamos a empezar entonces con el review de... Algo divertido de este es que vino con dos juegos de palga para que se puedan rozelar. Entonces, ahorita Panchito les voy a enseñar. Imagínense, estos repuestos... Quiero que aproveches y les enseñemos un poquito. Estas figuras incluso pueden desarmarse para poner las piezas que se necesitan para otro tipo de poses de acción. Ustedes saben que los juguetes... La única vez que un juguete se desarmará será cuando tu hermanito chiquito haya estado jugando con él y de repente... ¡Niño, se me cayó! No, aquí los juguetes... Aquí las figuras de acción, perdón, las figuras de colección se desarman para poder poner otras piezas que vienen dentro de la misma colección. Un detalle que siempre deben tener en cuenta con respecto a eso. Siempre ayuda un poquito en las piecitas. Sí, eso sí. Si ya van a tener una figura de colección, siempre tengan a la mano un par de pinzas que ustedes ven. En todos nuestros videos hemos utilizado pinzas para manipular las piezas pequeñas porque es un poco más práctico. Permite esto de que se arrodille. Lo pueden normalmente hacerle a un enrolo. Ahí. La falda normalmente no la hubiera dejado. En este caso tiene para que se articule. Se abre la falda. Que normalmente en esta otra, la que estaba puesta, no se permitía. Este me pareció simpático. Quiero mandar esta posibilidad que tiene este minico. La posibilidad de adoptar otro tipo de poses de acción a diferencia de las figuras de juguetes. También vienen con piezas más pequeñas y aquí una vez más lejos. Ay, perdón. Por eso hay que tener cuidado cuando manipulen piezas pequeñas. Para no caer en lo que me acaba de pasar a mí. Aquí tenemos un juego de mano con el Shudofun, el dispositivo de transformación de la serie. Y aquí, como ven, vienen piezas a escalas, pero wow, súper pequeñitas. O otras piezas que son lo más parecidos a la serie original. Aquí tenemos el arma, el Ren Kadai Santo o el Fire Smasher, como lo conocimos en Power Rangers. Está aquí, es el arma increíblemente grande de la Ranger Roja. Bueno, como ven, podemos hacer un montón de cosas con este tipo de figuras de colección. Una vez más, les recuerdo, internet es un muy buen mercado para encontrar este tipo de figuras siempre y cuando sepan dónde buscan. De preferencia, siempre verifiquen cuando vayan a viajar, especialmente en lo que es eBay, Amazon. Por eso, lean la referencia del cliente al que van a comprarle. Es una buena ayuda de saber, lean un poquito las críticas que le hayan hecho anteriormente. A veces te dicen si es un verdadero buen vendedor, si ha estafado o a veces lo que pasa es que uno cree que no le llegó la figura y es por el correo. Podrán leer con otras personas que dicen, ah, sí, me llegó, pero me llegó un poco atrasado. Eso a veces es cuestión de correo. No es que no ha enviado. En cuyo caso siempre soliciten el RM o el shipping o la guía de rastreo para que puedan saber dónde está su figura cuando compran en internet. Recuerden tener siempre su presupuesto, los impuestos, el valor de la traída y el valor de la figura en general. Eso será siempre lo más importante de todo. Esperemos que les haya servido nuestros consejos. Muchísimas gracias por haber visto este pequeño video. Nos vemos la próxima semana. Déjanos likes. Aquí abajo está el botón para suscribirse. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo video review para nuestro canal de YouTube de Tokusatsu Ecuador. Hasta luego. Chao.